Hola, ¿cómo están, Flyers? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire y en ese video, pues, estoy tratando de ser heroico, pero, pues, con la mayoría de hackers que hay ahora en el juego, es una mierda, es difícil, Flyer, difícil, difícil, difícil. Pero bueno, vamos a poder, vamos a tratar, a tratar de conseguirlo. En esa partida, pues, en la primera vas a ver una manqueada que hice. La verdad es que empezaron a salir de todos lados, empezó a llover gente y me quedé trabado en una parte y, pues, ya vas a ver, ya vas a ver. Luego, al final, digo, vamos a lanzarnos una siguiente partida. ¿Y qué pasó? Pues, nos topamos con maldito hacker. Así que, eh, te dejo la partida. Ya sabes que si te gusta el video, pues, un buen like y compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para que la comunidad de Free Fire vaya creciendo. Conmigo estás aquí y nos vemos en un siguiente video de Free Fire. Hola, ¿cómo están, Flyers? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire y, pues, no sé si ya lo dije esto. Sí, voy a hacer un video de presentación al comienzo, pero bueno, no sé si fue buena idea jugar en estos momentos, ya que mi línea, mi línea de internet está muy mal, está muy mal. Ayer, por ejemplo, no pude hacer absolutamente nada, no pude grabar nada, no pude jugar nada, porque estaba mal, completamente mal, Flyers. Muy bien, creo que hay uno que va a caer conmigo, no sé qué irá a hacer de su vida ese player, pero yo me voy a ir al otro lado, ya que estoy cuidando puntos. Mira, iba a caer ahí en campsite, pero ese player ya está ahí. Supuestamente no hay nadie aquí, así que voy a ver qué lootearán. Ese player estaba cayendo más antes que yo, creo. Y, pues, de momento prefiero armarme, obviamente. Estoy utilizando... Eh, creo que viene alguien. No, estoy utilizando otro emulador, una versión antigua, pero ahorita grabar al mismo tiempo. Vamos a llevar a esto. Eh, grabar al mismo tiempo y hablar, o sea, uso tres programas al mismo tiempo, se pone medio lento. Así que, eh, no sé si de esta hora en adelante voy a grabar las partidas y después las voy a comentar o seguir como estoy ahora. No sé player, si quiero llegar a heroico, tengo que estar jugando concentrado al 100%. Porque también, eh, comentar mientras juego, eh, se me va un poco, ¿no? Se me va un poco la olla y no juego tan bien. Estoy distraído. Bien, a ver, parece que no hay nadie por aquí. ¿Qué es lo que no me gusta de estar en diamante? Y heroico, o sea, de diamante para adelante. No me gusta porque todo el mundo campea, player. Todo el mundo está oculto, todo el mundo te espera en una casa, no se mueve hasta que termina zona. Y yo soy de los players que les gusta estar moviéndose. Incluso si me quedo en una casa, por así decirlo, a campear. Eh, estoy inquieto. Me muevo de un lado para otro en la misma casa. No puedo estar quieto en un solo lugar, player. A ver, ahí no puede cubrirse. Bien. Se puso la pared. Ya está en la piedra. Ojalá y no haya nadie allá. Se debe estar curando en esos momentos ese player. Muy bien. No tengo ni granadas. Increíble. Sí, ahí no se va a mover de ahí. Sí. Listo, kill. Ya tenemos el primero. Pero antes que nada, me voy a curar por si acaso. Porque ya me ha pasado que me han matado. Por estar looteando y no... Ah, me olvidé hacer el emote a la misión. Joder. Creo que ya pasaron los 5 segundos. Ni modo. Bien, a ver. ¿Qué me looteaste, player? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste por aquí? Oh, oh. Estaba bien armado el player. Uy, estaba con la escopeta doble. Esa escopeta es una mierda, player. Quita que da miedo. Minas, no hay. Gente, no hay. Ya lootearon ese lugar. Hola. Ay, mira. Se bugeó justamente cuando iba a torcer la mira. Más bien no había nadie porque si no me mataba, player. Qué mierda. Odio eso. Necesito paredes, blue player. What? Ese player me iba a reventar. Ay, me revento, me revento, me revento. Más bien. Hay otro, hay otro. Muerto. Hay otro, hay otro, hay otro. What the fuck? Hay otro, ¿no? ¿O era ese? No sé, player. No sé qué pasó aquí. Sí, sí, player. Había otro. Dios, habían dos, habían dos, habían dos. Ya, muy bien. Pudimos hacerlo bien. Pudimos hacerlo bien. Ay, ese estaba lleno de paredes, blue. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Pero, de momento, me quedo acá. Que pase la zona roja. Ah, joder. Saca, saca, saca. Fuck. Dios. No disparé en ningún momento. Joder. Se llenó esa casa. Joder. Ahí vamos subiendo puntitos. No me esperaba eso, sinceramente. Ni siquiera disparé, me quedé quieto. Muy bien, creo que nos vamos a lanzar a otra partida, ¿no? Esto no puede quedarse así. No me esperaba eso, ni siquiera. 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 油. No me esperaba eso, ni siquiera. ¡Suscríbete al canal! Si te suscribes al canal serás heroico rápidamente Vamos más esperando ¡Suscríbete!